Hola amores, inaugurando este primer mini die de los domingos vamos a reutilizar un marco de cristal para fotos en una pizarra, calendario, para poner las notas. Necesitaremos el marco, una plantilla y unos bolis para poder usar en pizarra blanca. La plantilla la puedes hacer en youtube como he hecho yo o bajar de cualquier web, por ejemplo Canva. Os la pongo por aquí escrita. Una vez tenemos listo el calendario lo vamos a colocar como si fuera una foto. Podemos colgarlo como en mi caso o con estos marcos que tienen un pie dejarlo apoyado. Rellenaremos las fechas según los toques en mes y ya podremos usarlo normalmente. Para borrar simplemente pasaré un trapito o una servilleta seca. Este mini die me parece súper práctico porque una vez acabas el mes lo borras y vuelves a empezar. Si no te gusta la idea del calendario también puedes usarlo como notas. Y ya lo tienes listo. Si te ha gustado el vídeo no dudes de darle a like y suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias.